La primera lectura de hoy está tomada del capítulo 18 del profeta Ezequiel y el Evangelio está tomado del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Dos lecturas, cada una con un mensaje. La primera lectura nos habla de conversión. El Evangelio nos habla de reconciliación. La conversión tiene que ver con nuestra relación con Dios, el amor a Dios, el servicio a Dios. La reconciliación tiene que ver con el amor al prójimo, la relación con el prójimo, el servicio al prójimo. De algún modo entonces, las lecturas de hoy nos están recordando lo que es esencial en la vida cristiana. Dios y el prójimo, el amor a Dios y el amor al prójimo. Estas dos palabras que vienen de las dos lecturas son un mensaje muy profundo para la cuaresma. Nosotros, como cristianos, creemos que la reconciliación es posible. Y esto significa, creemos que ni el odio, ni la amargura, ni la venganza, ni el resentimiento deben tener la última palabra. Creemos que la última palabra la puede y la debe tener el amor, el perdón, la humildad, la capacidad de redescubrir quién soy delante de mi hermano y quién es él para mí. Eso es lo que debe primar. O sea que el mensaje es un mensaje muy fuerte y muy positivo. Lo mismo con la conversión. Cuando se habla de conversión y de arrepentimiento, hay una mala prensa que quiere presentar las cosas como una derrota. Quizás por eso sucede que tantos políticos y tantas celebridades detestan utilizar el lenguaje, el lenguaje llano y claro del arrepentimiento. Le preguntan a una gran actriz de qué se arrepiente y seguramente ha tenido no sé cuántos abortos, no sé cuántos divorcios, no sé cuántas blasfemias, no sé cuánta basura en su pasado, pero la respuesta de ella, no tengo nada de qué arrepentirme. Le preguntan a un político que ha seguramente estafado a tantos, que ha abusado del poder, que ha maltratado con sus decisiones a muchos, no tengo nada de qué arrepentirme. Todos tenemos de qué arrepentirnos. Y tener de qué arrepentirse es darse la oportunidad de ser mejor. Tener de qué arrepentirse es reconocer que todavía existe una versión mejor de mí mismo. Es que esto va también con la tecnología. Tú has visto cómo cada vez que mejoran un sistema operacional o mejoran un programa, van cambiando el número de la versión. Estoy en la versión 1.5, la versión 1.7, la versión 1.9 y de pronto viene el gran salto. Ahora estoy en la versión 2.0, estoy en la versión 2.5. Pues si creemos que nuestras cosas pueden mejorar y que puede haber mejores versiones de un programa de software o de una máquina, ¿por qué no podemos creer que puede haber una mejor versión de nosotros mismos y una mejor versión de la manera de tratar a los demás? Ese es el mensaje de hoy. Reconciliación y conversión.